vamos a reaccionar vamos a reaccionar a bombofica la segunda parte del humor flight sin censura nuevo show 2020 creo que es de lo más actual de bombofica así que la wea buena pero este país necesita tener soluciones porque la verdad seamos honestos no tenemos soluciones nos prometieron que se iba a acabar la delincuencia mentira con estas más malos que antes soy una población mala mala en vez de alcalde elegimos alcaide la cual es mala oye los hinchas en el camión de la basura han asaltado tres veces le han quitado toda la mercadería los huevos son malos es una población se roban el camión de basura huevón que huevón en tipo reality todos los días eliminan a uno hoy hay un banco en la población los delincuentes están a robar el banco y depositan la plata el mismo yo no sé si ustedes vieron esto en la tele la tele fue trágico y un delincuente entró a una casa de un desfuerzo un tipo de trabajo esos hombres que se ganan la vida con el sudor en su frente y el desgraciado hinchó los maniató les pegó a todos hasta el perro huevón salió para afuera con todas las cosas que se había comprado con esfuerzo una camionetita que compró con mucho con su trabajo huevón llenó la camioneta echó hasta la taza el water arriba de la camioneta y imagínense y repente sintió que venían los carabineros alguien pegó el chameo y el cual sale arrancando en la camioneta se va para la calle no venía un ciclista chocó de frente con el ciclista paaa la camioneta se dio vuelta la camioneta pérdida total se dio vuelta y hizo pedazo todas las cosas se fue contra un poste la luz de tal transformador lo hizo eso mierda el transformador ese sector que durante 10 días sin luz ese desgraciado porque parece son de goma jajaja jajaja me encanta como cuentan las historias bombo es hermoso arriba el futbol hay café ahí lo vamos a atender jajaja es así igual bueno no 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 si lo que había hecho estaba bueno, estaba malo, mira, yo me quedé a ver... Igual el sistema, viste, que es acá en Argentina como en Chile, en todos lados, viste, es tan lento. Noticias, esperé los 120 días hasta que llegó el día del juicio, ahí me senté, me senté frente al televisor para ver si había o no había justicia. El juez lo miró y le dijo, bueno, dado ya los 120 días de investigación, se le quiere comunicar al imputado que con respecto a la investigación que se ha hecho, él queda condenado a tres años y un día. Bien, dije yo, se hizo justicia, se hizo justicia, tres años y un día hecho en la cárcel, ojalá que adentro le toquen la hueca con flan, tal vez. Esa es justicia paralela que busca uno, porque es poco, sí, sí, nosotros queremos todo, nosotros queremos que lo hagan mierda. Ojalá que adentro le hagan tututututu, y aquí el juez se manda la frase y dice, pero dado a su intachable conducta anterior, la pena la cumplirá en libertad. Y ese sí. Llamé a mi abogado para que me explicara, le dije, oye, viste la tele, sí, ¿qué te pareció? Le dije, viste, sí, me dijo, fue condenado, porque se hizo justicia. Le dije, pero la condena la va a cumplir en libertad, pues, güey, no, pero quién es libre, güey, todos somos prisioneros de algo, güey, me dijo. Es triste, pero es cierto, güey. No, 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 no. Ustedes saben que el Congreso el año pasado aprobó 50.000 millones de pesos para combatir la delincuencia. ¿Cómo? 50.000 millones de pesos. Mierda. Es hasta plata. Y yo pensaba en mi ignorancia, decía, y por qué esta plata mejor no se la damos, estos güeyes malos, para que no nos cogoten a nosotros. ¿Cierto? Los espadronamos, los más malos le damos más plata, los más pescas le damos menos plata. Hasta yo me pondría como ratero para hacer una chelada más mi carne. Para hacer un poco de lucas para el completo. Entonces hay gente que dice, no, este problema no tiene solución, este problema no tienen que solucionar los políticos. ¿Y a quién, chavo, en otro terreno? La política, la política, la política, la política es que Dios amigo, que hoy día tiene menos credibilidad. No, la gente no quiere ir a votar, güey. 3 millones de personas habilitadas para votar, votaron un poco más de 6 millones. ¿Qué quiere decir? Que la gente no cree en los políticos. La gente hace comentarios, no, que los senadores se lo pasan puro cenando, que los diputados se lo pasan puro comiéndose el poche. Me encanta que es súper político, pero es muy real, es lo que pensamos todos, es lo que pensamos todos. Yo también veo, yo ves el senado, güey, 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 que tienen que estar ahí para elaborar las leyes, para discutirla, güey, y faltan, y ganan 30 veces más que un sueldo mínimo, güey. Pero es lo peor que podemos hacer, queridos amigos, no ir a votar. Hay que hacerle esfuerzo, porque para defender esta democracia por la cual luchamos, hay que hacerlo a través del voto. El voto es lo que nos hace presente, no como ciudadanos y como chilenos. Hay que ir a votar. Yo en la última elección, en las primarias, fui a votar, güey, me le daba a las 6 de la mañana. ¿Y por qué voté? Voté por un güeyón humilde, una torrante, un piñiñiento. No tenía ni para hacerse propaganda, güey, se colgaba 5 minutitos en cada poste para que lo cacharan, güey. Un gnocchi, güey. No, ni que a mí no me gusta la política, yo prefiero trabajar. No, yo soy de los güeyón, güey. Vamos a conocer el partido, güey, ya los compañeros, llegamos a la sede bonita, a la sede preciosa. Entraba un salón, oye, lindo el salón, y en el fondo del salón, tenían un tremendo cuadro de aquí y va a va. Ahí y va a va, güey. Y le digo, ¿qué tiene aquí y va a va? Me dijo, no, este fundó el partido con 40 cuadros más, me dijo, muy antiguo. Espérame aquí, güey, y vuelvo, ya, y me quedé mirando los cuadros más chicos, cuando de repente del fondo empiezo a escuchar una gritadera así. ¡Ladrón! ¡Sinvergüenza! ¡Está a favor! ¡Puimero! ¡Ratero! ¡Flajo! Yo le dije, vámonos, están peleando, no, güey, o sea, en reunión están pasando listos, güey. ¡No, delicado usted! Pero saben que los políticos tienen la obligación, porque nosotros les hemos dado la obligación, de solucionar nuestros problemas. ¡Vamos allá! Hay problemas graves en nuestro país, sí, uno de los más graves que a mí me compete, porque es de mi zona, de la zona de la Araucanía, el problema con el conflicto mapuche. Quiero decirle abiertamente que yo soy partidario de la lucha del pueblo mapuche. ¡No lo digo de corazón! Porque es un pueblo que tiene que volver a recuperar su dignidad como pueblo milenario, como pueblo ancestral. ¡Vamos, bombo! Le han quitado la tierra, le han quitado su dignidad, lo están minimizados. Yo tengo un compadre mapuche, cada día más inteligente, mi compadre mapuche inteligente, le puso cemento a todo el patrio para que ningún huevo le robara la tierra. ¡Qué! ¡Ay, Dios, qué grande, bombo! ¡Bomba fica siempre, siempre grande, ¿verdad?